La indignación y preocupación ha generado en una familia de un comerciante de Mosquera, Cundinamarca, el intento de fuga de un recluso de la cárcel modelo de Bogotá. Es que el preso que se había disfrazado de mujer y que pretendía suplantar a su hermana, ya se había escapado de una cárcel en el vecino municipio de Mesitas del Colegio. Los guardianes de la cárcel, la modelo de Bogotá, no podían creer lo que estaban viendo. Como si fuera una dama, de cabello largo, uñas y labios pintados, peluca y hasta pestañas postizas, fue sorprendido Jairo Andrés Jiménez Vargas, un hombre acusado de asesinar a sangre fría a un comerciante de Mosquera, Cundinamarca, en medio de un atraco el pasado 7 de enero. La preocupación es que se vuelva a volar de la cárcel donde estaba custodiado y vuelva a ser la misma fechoría que estaba haciendo. Entonces lo que necesitamos es que haya una condena, que hagan una condena y que lo vigilen más. Jiménez, quien pretendía suplantar a su hermana que había ingresado al penal para visitarlo, ya se había fugado de la cárcel en Mesitas del Colegio. Claro, es un peligro para la sociedad, lo que él quiere es volver a salir a seguir haciendo daño. Este hombre deberá responder por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas.